Con música y alegría, familiares y amigos recibieron a Lina María Pinzón Zambrano, una joven barranqueña de 26 años, periodista y comunicadora social, candidata a Miss Universo Colombia. Ser ganadora de este concurso ha sido para ella un sueño que desde muy pequeña se ha propuesto cumplir y hasta el momento ha logrado llevar a cabo. A Enlace Televisión, gracias por este espacio. Y bueno, nace desde pequeña, es un sueño que se ha venido construyendo y se ha venido trabajando desde muy pequeña junto con mi mamá, que ha sido como la mayor inspiración y la que más me ha motivado en esta meta, que se llama Miss Universo Colombia. Yo soy hija del sol, soy amiga, hermana de ustedes, gracias por el apoyo y pues bueno, siempre adelante, ni un paso atrás y aquí seguimos todos. Me siento muy orgullosa de representar a todo un departamento y en especial a mi Barranca de Bermeja, porque soy hija de acá y pues bueno, esperemos que todo salga bien y pues qué bonito contar con el apoyo de todos mis paisanos. Lina quiere continuar con esta meta, trabajando en la salud mental de las personas, en lo cual ya ha avanzado desde hace seis años. De igual manera, uno de sus objetivos también es ayudar a las mujeres que sufren por sobrepeso y realizar un importante trabajo con la comunidad desplazada del conflicto armado. Bueno, uno de los pilares que llevo seis años ya trabajándolo junto a mi madre es, estamos trabajando el tema de la salud mental, estamos trabajando con mujeres y estamos trabajando con, bueno, con mujeres víctimas de la gordofobia y con la comunidad que ha sido desplazada por culpa del conflicto armado. Entonces, nos estamos enfocando mucho en la salud mental, voy a lo repito, es una enfermedad que ha acabado con muchas vidas alrededor del mundo y que tenemos que ponerle cuidado, tenemos que pararle bolas a eso. Orgullosa de ser barranqueña y salir a representar a la bella hija del sol, es una mujer luchadora que supera pruebas para seguir trabajando por lo que más ama. Ahora, su objetivo inmediato es ganar la corona de Miss Universo Colombia. ¡Suscríbete al canal!